¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso traigo buenas noticias, o bueno, al menos eso es lo que Dead by Daylight nos ha intentado transmitir a nosotros. Resulta de que ahora ya no quieren llenarse las arcas con nuestro dinero. Sí, por raro que parezca, eso es lo que a primera vista nos están intentando decir con este mensaje que han posteado en Twitter. Como podéis comprobar es la cuenta oficial y justo nos están hablando, que ahora lo vamos a tratar, de un tema muy importante para nosotros porque no quieren que las skins que no sean de licencia cuesten dinero real. O sea, sé que a partir de ahora todas las skins, los outfits, ¿vale? Que no sean de licencia, quieren que los compremos con fragmentos iridescentes. Ok, esto es lo que nos están dando a entender, pero eso sí, en un futuro. Vale, yo por esta parte les entiendo perfectamente y de hecho ya hemos subido vídeos en relación a esto, ¿ok? Y yo sabía que tarde o temprano iba a haber algo parecido. Es que se veía venir, ¿por qué? A ver, ¿dónde tendré el vídeo? Entre tanta basura, aquí. La mina de oro de DVD, ¿vale? Este vídeo es muy importante porque a partir de aquí yo me di cuenta de que ya Vigibur sabía de dónde venía el dinero. Aquí se dieron, después de seis años, valga la pena, ¿no? Después de seis años se dieron cuenta de dónde venía el dinero real en este videojuego. ¿De dónde venía el dinero real del videojuego? Pues básicamente de las licencias, de las skins de las licencias, de licencias de skins y licencias, licencias, skins, skins, ¿vale? Obviamente su personaje favorito de Club Dead, el personaje favorito de todo el mundo de Fengmin y tal, se han dado cuenta que, oye, pero si tenemos la licencia, ¿por qué no podemos hacer una skin de aquella licencia para ese personaje que tanto le gusta a la gente? Oye, pero si tenemos la licencia, ¿por qué no hacemos una skin para ese personaje que tanto le gusta a la gente? Bueno, esta y de hecho también la otra, claro, que yo la tengo comprada. Está súper cutre. Como podéis ver, ya han descubierto qué hacer. Ya no tienen que esforzarse. Ahora simplemente es plasmar lo que viene siendo un outfit en un personaje suyo y hacer que la gente los compre. Esto empezó con Attack on Titan. Ellos no sabían la repercusión que iba a tener. Le salió un feedback demasiado positivo. Lo han probado con Resident Evil. Les ha salido positivo y obviamente tiran hacia adelante con ello porque saben que es su fuente, su mina de oro. La gallina de los huevos de oro, ¿vale? Y no hacía falta ser demasiado inteligente para ello. Entonces, esto es lo que ahora ya nos están publicando a todos y cada uno de nosotros. A partir de ahora, aquellas skins que no sean de licencia cualquiera. Se podrá comprar con fragmentos iridescentes. Ya eso a decisión de cada uno. Si continuamos un poquito con esto, nos dice que, bueno, que empiezan... Empezarían hoy, ¿no? Lo voy a traducir para no hacerlo tan lento. A partir de hoy comenzaremos a agregar precios de fragmentos a los atuendos que anteriormente solo estaban disponibles con células auricas. Esto será en lotes de unos pocos personajes a la vez, comenzando con los supervivientes originales. Dwight, Claudette, Jake y Meg. ¿Vale? Como podéis ver, han posteado varias cosas. En el futuro se lanzarán nuevos atuendos sin licencia con su precio habitual de células auricas y recibirán una opción de fragmento iridescentes cuatro semanas después de su debut. O sea, sé que si tú quieres estrenarlo... O sea, se son muy listos porque realmente nos están condicionando a... Vale, como lo que viene siendo ahora Disney Plus, ¿no? Plus. Básicamente. Si tú vas a... O sea, si tú quieres ver la película de estreno, vas al cine y pagas la entrada. Perfecto. Pero si estás pagando Disney Plus, si te esperas unas semanas, la tienes gratis en la plataforma. Han utilizado el mismo modo Super Andy. Y viene siendo, ¿quieres algo de estreno? Lo pagas más caro. Si no lo quieres de estreno y te quieres esperar cuatro semanas, lo pagas al precio público, ¿no? Al precio de todos. Y esto va a ser muy positivo para ellos porque saben que van a hacer mejores skins, van a hacer mejores trabajos y obviamente tontos no van a ser. No van a hacer que los compremos de una. Si tienes fragmentos iridescentes quemando un agujero en tu bolsillo, o sea, ahí que no los usas para nada. Hay gente que tiene 220.000 fragmentos iridescentes y cosas así. Una barbaridad. Esperamos que no te falten atuendos para gastarlos. O sea, sé. ¿Por qué? Básicamente lo que nos está diciendo Day by Daylight es que vamos a entrar en la época más tryhard de skins del videojuego. Nos lo están anunciando ya. ¿Por qué? Porque van a ir con todo. Ahora ya no tienen frenos. Ahora ya sí que va a ser el Day by Daylight by skins. ¿No? O sea, te meto un parche para actualizar 40 bugs, te meto 400 skins. Es lo que nos están dando a entender. ¿Qué ha sucedido en el día de hoy? Claro, esto nos lo postean de los fragmentos iridescentes y justamente hoy postean lo que vienen siendo las skins de Hohkon Yu. ¿Vale? Haciendo referencia a este videojuego el cual ha tenido súper, súper buen recibimiento por parte de... No me pagan por decir esto, ¿vale? Sí, es el juego que ha durado tres días, básicamente. Vale, pues les ha dado motivo para que la gente se comprase una skin, que era la de Jake Park. Y ahora para que la gente se compre otras skins de otros personajes. Mira, al final el juego te sale por 40 tacos. Porque son 10 euros cada una, 40 euros. Ya está. Ahí tienen la de Clodet. Aquí tienen la del Trister. Y como podéis ver, no se pueden comprar por células áuricas. Oye, que sexymbolo, ¿no? Con el pezón al aire y todo. Bueno, bueno, bueno. Hostia, esto es el Diablo Gaby, ¿eh? Cuidado. Como podéis ver, no se pueden comprar por... Perdón, por fragmentos iridescentes. Sino que solamente se pueden comprar por células áuricas. Si no nos confundimos, y según nos han dicho, empezarán por los Survivor. Por lo tanto, intuyo que a lo mejor en cuatro semanas estas skins se podrán obtener por fragmentos iridescentes. De momento estas skins, para mi gusto, no valen ni estos 10 euros. Ni nada. Básicamente. O sea, me parecen... En comparación, por ejemplo, a esta. Que la puedes comprar ya por iridescentes. Esta me parece más cutre que la hostia, ¿no? Pero espero, espero. A ver, esperar de esta empresa. Es hablar demasiado. Espero que realmente empiecen a meter unas skins demasiado guapas, muy curradas y muy chulas. Para que así nos entren esas ganas de comprarlas. Como por ejemplo pasa en DVD Mobile. Cosa de la cual hablaremos más adelante. No concierne en este vídeo. Así que nada. Simplemente os quería informar de esto que ha salido. De lo que nos están informando ya. Behaviour. De lo que nos está diciendo Dead by Daylight. Guardaros vuestros fragmentos iridescentes. Porque se viene la época más gorda de skins. Que no os podido apreciar en nuestra vida. Un besito muy fuerte, buditos. Nos vemos. Nos vemos.